Un guatemalteco de 19 años que se viralizó en redes sociales por buscar que su sueño de convertirse en cantante se hiciera una realidad, desaparece el 20 de mayo. En su mensaje, el mandatario solicitó al Ministerio Público actuar con prontitud para dar con los responsables. Horas después que se oficializara que las fuerzas de seguridad localizaran el cuerpo enterrado en una vivienda de la colonia El Limón de la Zona 18, el presidente Arevalo expresa su malestar. Quiero enviar mi más sentido pésame a la familia del joven Sebastián Farruko Pop, conocido en redes sociales por el sueño de convertirse en cantante, un sueño que comparten muchos jóvenes en nuestro país. Como gobierno, hemos facilitado al Ministerio Público todos los indicios de investigación que la Policía Nacional Civil recaba desde el primer día de su desaparición. Tras los operativos se logra dar con el paradero del cuerpo del cantante guatemalteco, quien, según los reportes del Instituto Nacional de Ciencias Forenses y NACIF, muere por estrangulamiento. Además, esa entidad científica estima que Pop tenía entre cuatro y seis días de fallecido. En la escena del crimen, se encontraron armas de fuego y otros indicios que serán de gran ayuda para el esclarecimiento del caso y para dar con el paradero de los criminales. Luego que se confirmara esta noticia, que sacudió a Guatemala, tanto el mandatario guatemalteco como el ministro de Gobernación, Francisco Jiménez, solicitan al Ministerio Público trabajar para dar con los responsables de este lamentable suceso.